cómo obtener respuesta gracias a la inteligencia artificial sobre un vídeo o un audio vamos a ir a una página web a dejar en la descripción del vídeo transcriptos podemos cargar cualquier archivo de vídeo de audio simplemente dándole a subir o arrastrando directamente a la ventanita elegimos idioma español porque queramos de todos los que disponibles en servicio podemos escoger subtítulo para mayor precisión y si tenemos varios hablantes podemos probar con la versión beta y no separará el contenido de los diferentes dialogantes una vez que se cargue pues tendremos una vez que se cargue en la parte superior derecha nos va a aparecer una ventanita en la que nos va a pedir si queremos utilizar lo que es el chat le vamos a probar el chat le tenemos aquí la opción de chat hay vamos a archivos para ver todos nuestros archivos colgados importante que tenemos un límite de minutos pero son bastantes en mi caso un truco cuando se me acaba me abro una cuenta con otro correo cada mes empieza a contar y bueno pues aquí está podemos preguntar lo que quiera sobre el contenido del audio o del vídeo le damos a generar y nos contesta la relación de buscar responder que es la que hemos visto luego también terminación de un resumen la opción de charlar el caso de que cogemos la opción de charla podemos activar desactivar la memoria lo cual va a hacer que tenga en cuenta las respuestas anteriores tenemos la opción de descargar en formato texto al portapapeles en word o en archivo y subtítulos srt podemos incluir en el archivo marcas de tiempo podemos hacer que fusionen los aumentos del mismo hablante inicial nombre incluir los nombres de los hablantes párrafo único en que haga una conversión a mp3 este es el archivo descargado podemos modificar el nombre del archivo nombre de los subtítulos mejor dicho agrandar la letra podemos cambiar de idioma aunque eso lo hace google los servicios de google y nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y buen día